Somos un premio de mente caminando por la calle Si no sabes lo que es rap lo mejor es que te calle Yo no doy detalles, soy convicto del sistema Y no aladema con problemas, no me toques que te quema I am the monster, I am the monster, on the city, the monster I am the monster, on the city, the monster Sabe como entro, bien violento, botando el estilo, yo me encuentro Yo sabe que te meto bien cabrón, haciendo las rimas del corazón Solo me pueden parar si tienen que esperar cada vez que yo canto de frenar Disparo con paro raperos que creen la última mierda Ando con mi espalda y lo que escribo es fatal Raperos que se creen que viven en un reality Yo lucho por lo mío y lo que tengo me he jodido No soy rico de cuna, a mí me ha tocado luchar Quítate la máscara de escala que con pará no pueden llegar a mi nivel Y más se presenta, representa la paz florida blanca Luchando como un perro, alístate parcero que llegó el día de tu entierro I am the monster, I am the monster on the city I am the monster, I am the monster on the city I am the monster, 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 monster I am the monster on the city Saca tu libreta y apunta que el danger rima de punta a punta Y por sonar tan diferente dicen loco que te gusta, sana mi hermano Si yo soy rapero natural y encima de un instrumental rimo de una forma mortal Y a los escépticos que dicen que rima no nos iméntico Y encima de un milo te mato pero puedo dejar de un poco paraplético Es lógico que cuando cantemos no entres en pánico Dejo el toque de Giudini por eso es que sueno mágico Si te ubico en la calle, te aseguro que te estupo yo Yo soy un negro porque a ti te guardo luto No me conoces mucho gusto, soy el danger Cada vez que canto un tema las bocinas sueltan Hoy somos un gremio de mente caminando por la calle Si tu sabes lo que es rap, lo mejor es que te calles No, no hay detalles, soy convicto del sistema Y no a las demás con problemas, no me toques Mr. M en la instrumental Gracias hermano El cool Danger Point La paz Black Monster Studios Flor y la blanca Jey Mar Bum, 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 bum Bum Ken sorry weón Jajaja